Con esto vamos a ir en la entrevista junto a Sacred de la Escuela de Piscos. ¿Qué tal Sacred? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Más que todo felicitarte por esta victoria. Y con esto aseguran el pase directo al Berlín Mayor. ¿Cómo se sienten al respecto? Nos sentimos bien. Están contentos acá todos. Y nada, pues se pudo ganar y ahora viene el Clásico. Exactamente. El Clásico. ¿Expectativas con respecto a esta última batalla? Creo que buenas porque estamos platicando bastante. Así que nada, pues que se preparen ellos también porque venimos puertos. Más que antes, claro. Correcto. Vamos contigo, Asatut. ¿Qué tal, Sacred? Qué gusto volverte a saludar. Felicidades por la victoria. Más que nada preguntarles, del primer tour al segundo, ustedes como equipo, ¿qué cambios has sentido? ¿Sientes que ya es más fácil la comunicación? ¿Se adaptaron desde el primer tour perfectamente o ha habido un cambio, una evolución? Porque en los dos tours se vieron súper sólidos, pero ahorita pareciera que ya ni siquiera tienen counters en el draft, ¿sabes? Que por más que les quiten héroes, siempre parece que su draft está limpio, que es exactamente lo que ustedes querían jugar. Y eso es algo que a mí me sorprende, que muy pocos equipos pueden como demostrar ese nivel sin importar cómo termina la etapa de draft. La verdad, yo veo diferente eso, porque el draft, para mí el draft es como que la mayoría del draft da un poco de ventaja, a mi parecer, ¿no? Claro. O sea, contra nosotros, o sea, como que siempre nos lleva un poco de ventaja en eso, pero lo que nos hace bueno es jugar en equipo, skill y todo eso. Pero vamos a mejorar nada más para la mayor, ¿no? Perfecto, y expectativas, algo que nos puedas compartir si ya están pensando en bootcamp en Berlín, si tienen ideas de viajar pronto, obviamente lo que se pueda compartir, lo que no, que se quede en secreto. Ah, sí, ya, vamos a viajar el 5 a Polonia, vamos a ir a bootcamp en Polonia. Oh, esto está interesante. ¿En Cracovia o dónde van a andar? ¿En Varsovia? La verdad no sé, pero es Polonia. Perfecto. Va a ser lo clásico, también hay peso. Como vamos a estar viviendo junto con el G, ya, pues, me queda doblarle la mano para acá, porque no puede la mayor, ¿no? Claro, ahí sale su lapo. Muchísimas gracias, Secret, y pues, de verdad, felicidades, que tengan mucho éxito, tanto ustedes como los que también viajan acá a Berlín. ¡Qué bonito perrito! ¡Tremendo perrón! ¡Perrón es! Oye, sí, sí, está grande. Sí, te muere, no, sí. Está chévere tu Art Guarder, hermanito. Te paso con Chilin. ¡Ja, ja, ja! Es hijo de mago, de forma así. Está bonito el perrito de la Maiden. Efectivamente, felicitaciones, Darma... Darmao iba a decir, lo que le había llevado el perrito. ¡Sacred! Felicitaciones, quería... Gracias. Eh... no sé si... Eh... ¿Qué opinas del desempeño de... De Infamous, esta partida que estuvo tan cerca de... Cierto que algunas cositas los tuvieron ahí contra las cuerdas en un momento. Estaban muy picantes. Este equipo está muy fuerte, la verdad. O sea, le falta apoyar algunas cosas como... Este... Killing en equipo. Siento que se mejoran eso hasta pueden llevarse un cupo en la posición de PC. Porque son muy buenos, individualmente. Sí. Es nuevo... En general creo que ha sido una partida estándar, pero... Eh... ¿El parche? ¿Tienes alguna información del parche que viene? Por ahí sé que Héctor también para con las... Con las últimas de los leaks del parche. ¿Sabes algo? Ah, la verdad yo no sé nada. El que te ha enterado más es Tito. Tito es un Valve en Perú. Sí, efectivamente. En general, sí. Bueno, en todo caso, eso sería todo. Creo que Asato ya preguntó las fijas. Y volvemos cuando cuqui. Gracias. Muy bien ahí con ese perrito. Y bueno, en este caso, palabras que quieras dedicar a tu público y también seguirlos de Piscos. Nada, que muchas gracias a la gente que está apoyando a mí. Y también a mi familia. Y quiero mandar un saludo a mi pata, Manuel. Que está apoyando siempre ahí a mi equipo y todo. Y nada, pues gracias por ganar los juegos y todo eso. No, a ti. Muchas gracias a todos ustedes. También por tu tiempo. Y nosotros nos vemos, Asato. Vamos. Está fuerte ese perrito. Ya está muy grande ese cachorro. Así que nosotros será una siguiente oportunidad. Chao, chao. Cuídense. Chao, cuídense, cuídense. Hasta que se come el fújido.